Hola mis viboritas, ¿cómo están? Oigan, esta información que les voy a dar a continuación, la Chepa Torres no la ha sacado, pero para estos momentos me imagino que se va a dar cuenta que nosotros ya sabemos lo que está pasando con el vecino de él. Y obviamente más adelante, pues tendrá que sacar la pinche sopa y qué es lo que está pasando. Ok, pues les voy a contar qué es lo que está pasando entre la Chepa Torres y su vecino. Pues resulta ser que ustedes ya saben que tenemos el gatito de infiltrado en la casa de la Chepa Torres y todo nos cuenta. Pero no estaba seguro en realidad si la demanda venía por parte de las personas de la tienda, porque también trae pinches pleitos con ellos, o por parte del vecino. Entonces nuestro gatito pues se dio la tarea de investigar en realidad por dónde venía la pinche demanda. Y sale pasar que los vecinos de al lado están muy molestos porque la Chepa Torres está haciendo unas chingaderas al lado de donde está la cerca que divide las dos casas. Han estado haciendo mucho ruido, han estado escarbando, han estado como juegan pelota, pues se les pasa la pelota para el otro lado, le pegan a la casa, le pegan a la ventana, le pegan a la puerta, los vecinos ya están cansados. Hubo unos jornaleros que estaban trabajando ahí, unas personas del campo que estaban trabajando, se peleó con la Chepa, se pelearon ellos con la Chepa, la Chepa fue a la casa del vecino, verdad, del dueño, se agarró de pe a pa, no sé si les entendió, no sé si les mentó la madre en español, no sé si entendió la mentada de madre en inglés, pero así pasó, la Chepa se enojó con el vecino, vino a la casa, agarró su carro y zúmbale, se va a quemarle llanta en frente de la casa y todavía pasa a la tienda y quemó llanta y otra vez. Cuando los vecinos miraron eso, pues obviamente me imagino que también se molestaron, él fue y grabó y no lo ha sacado, no ha sacado nada de eso porque no es pendejo, o sea, él sabe muy bien que ir a grabar a la casa de otra persona es ilegal y por eso no ha sacado los videos. Entonces, resulta que el vecino mandó al abogado a la casa de la Chepa y estúpidamente, como ustedes saben qué ignorantes son estos pendejos, pasa a ser de que el Chuma, en vez de atender a la persona que sabía que venía de la casa del vecino, lo empezó a insultar sin saber que la persona era abogado, ¿verdad? El Chuma le habló a su hermano, ya saben, según la Chepa Torre, lo sacó de la casa y la demanda se interpuso. Entonces vamos a estar escuchando, por eso es que la Chepa anda como medio molesto, diciendo que se quiere regresar a su otra casa, porque en ningún puto lugar lo quieren al hijo de la verga, en ningún puto lugar estás contento, con todo mundo sales de problema hijo de tu puta madre, pero ojalá que estas personas si te den un pinche estate quieto, porque de entre ellos y tú, ellos tienen más derecho que tú, pendejo, porque eres otro pinche ilegal igual que yo, y que todos los que no te queremos en este puto país, ¿sabes por qué? Porque denigras a México, pendejo, no todos, y por pinche gente como tú, cara de verga, todos los güeros a nosotros nos miran de esa manera que te miran a ti, por culpa tuya, por culpa de personas como tú, pendejo. Así es de que, ese es el chisme que le traigo, y vuelvo y repito, el gato, pues le pasó el dato al tío y a mí, y ni modo, este, vamos a estar escuchando acerca de esta demanda también, que se le viene a la Chepa Torres, y qué pendejos, la mera verdad, qué pendejo que el chuma se haya puesto al tú por tú con un abogado, pero que se puede imaginar estos pinches pendejos nacos, bajados del cerro a tamborazos. En fin, eso es el pinche chisme que les tenía preparado, este, mañana vamos a estar hablando de esto, así que no se pierdan el envío. Ay, antes de que empiecen con su, ay, no, está mintiendo, ya saben cómo son las borregas, que no se les olvide, que él mismo admitió públicamente que en realidad los sheriff's estuvieron ahí, revisándole su casa, porque el tipo está metiendo menores de edad. Todo lo que estoy diciendo aquí es verídico, ¿por qué? Porque el gatito vive con él, y el gatito me está avisando todo lo que pasa en esa casa. Así es de que, si no me quieren creer ahí a ustedes, pero ya más adelante ya van a ver la demandota que le van a meter al pendejo por andarse metiendo en pedos, porque le gusta abrir los cico a los pendejos, al hijo de su puta madre, pero en fin, ¿qué se puede esperar de un pendejo ignorante?